Bienvenido a DN Deportes. El comentarista deportivo, Diego Rebayati, no toleró que Piero Quispe salga molesto del partido entre Deportivo Garcilaso vs Universitario de Deportes. Una de las incidencias que impactó a aficionados de Universitario de Deportes fue con relación al actuar de Piero Quispe, quien al ser sustituido por Alfonso Barco no ocultó su molestia ante el comando técnico. Es así que el periodista Diego Rebayati no dudó en realizar una fuerte crítica hacia el futbolista nacional, algo que ha hecho mucho eco en los hinchas merengues. Y es que, en primera instancia, el comunicador de Movistar Deportes afirmó que está bien que Quispe pueda molestarse, pero resaltó que debería tener un poco de respeto hacia el compañero que ingresaba al campo de juego. Pero no solo eso, sino que Rebayati también le recalcó que si se iba a ir a los vestuarios, debió de al menos saludar a todos los jugadores que se encontraban en la banca de suplentes. Por lo que sostuvo que es probable que todo esto que ha dicho ya se lo haya mencionado Jorge Fosati. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.